Música Desde Si Se Puede queremos expresar nuestra satisfacción por el resultado de la sentencia en el asunto del mamotreto que condena a diversos concejales, responsables políticos y funcionarios que intervinieron en este acto ilegal del aparcamiento conocido comúnmente como mamotreto que invadía el dominio público marítimo terrestre Nos parece muy importante en este momento resaltar la aportación que realizó ATAM y la asociación Amigos de las Teresitas en la denuncia inicial que fue lo que conllevó que la fiscalía finalmente llevara el asunto al juzgado También es importante resaltar que es la primera sentencia de todo el modelo especulativo que supuso la etapa de Cerolo, fundamentalmente en el ámbito de la playa de las Teresitas y de San Andrés Y esperamos que esta sentencia continúe con otras resoluciones judiciales donde pongan en su sitio al alcalde Cerolo y a todo su equipo político No a la corrupción No a la corrupción